La alcaldesa municipal de Puerto Morelos, Blanca Meritziu Muñoz, destacó que su administración que encabeza no será cómplice ni mucho menos tapadera de irregularidades cometidas por la administración anterior. Esto lo indicó en una sesión ordinaria de Cabildo, en la que se aprobó el reconocimiento del adeudo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y la firma de convenio de pago. La alcaldesa subrayó que la deuda generada ante el IMSS es de total y absoluta responsabilidad de la administración pasada. La administración que hoy encabezo junto con mis compañeras y compañeros regidores y síndicos no será cómplice ni mucho menos tapadera de irregularidades cometidas por la administración anterior. En congruencia con ello, desde que se detectó esta irregularidad, la presente administración a través de la Contraloría y la Sindicatura Municipal iniciaron los debidos procedimientos de responsabilidad y denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República. Sin embargo, aclaró que ello no exime al Ayuntamiento de Puerto Morelos de la obligación de pago con la institución referida. Blanca Merari detalló que se dará plazo de 52 meses para el pago del adeudo por seguro de retiro, cesantía de edad y vejez, mientras que se contará con 72 meses para saldar el adeudo por cuotas de obreros patronales, enfermedades, maternidad, invalidez, guardería, prestación social y mismas que iniciará a cubrirse a partir del mes de febrero. Por su parte, el secretario general del Ayuntamiento, José de Jesús Espinoza Payán, explicó que el adeudo se generó por omisión del pago de las cuotas obrero patronales y capitales constitutivos, de los seguros de riesgos de trabajo, de enfermedades y maternidad, de validez y vida, además de la omisión de pago de seguro de retiro, sensatía de edad avanzada y vejez, que se describen en el convenio de reconocimiento y en el que se autoriza una prórroga para el pago de parcialidades de créditos fiscales. Cabe señalar que se solicitó dar celeridad para obtener las copias certificadas de las actas de cabildo, para que se integren en los expedientes iniciados de las denuncias y procesos para determinar las responsabilidades de las y los funcionarios, que en la Administración Municipal 2018-2021 omitieron el pago al IMSS, cuyo adeudo generó un detrimento al patrimonio municipal. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.